Sabes dónde colocar el aceite a tu máquina de coser, quédate hasta el final y te muestro. En la mayoría de los modelos de Singer como esta destapas la tapa lateral, mueves con el volante la barra de aguja y vas a colocar un punto de aceite en los sitios que estás viendo en este vídeo. Y al terminar giras el volante para que se distribuyan bien las gotitas de aceite. Otro punto importante es la lanzadera, quitas el portabobina y colocas las gotitas de aceite en la lanzadera, giras para que se distribuya ese aceite. En estos modelos de Singer como la Heavy Duty por ejemplo, lo colocas de la misma forma, quitas la tapa lateral y colocas las gotitas de aceite en la barra de aguja. Debes ser súper cuidadosa de no derramar tanto aceite en la máquina. Ahora nos vamos a la lanzadera, quitas la plancha en este tipo de máquina y justo en el huequito que tiene el portabobina colocas unas gotitas porque allí caerá directo la lanzadera. Luego te vas a los laditos y lo colocas en la viola del diente. Recuerda no excederte en la lubricación de tu máquina de coser, ya que esto pudiera ser perjudicial para la misma.